Y que me importa que quieras a otro que te da dinero Si ya terminamos y ya no te quiero Amor malvado, ese que ha gustado, no hallarás conmigo Prefiero la muerte que volver contigo Amor por dinero, ese amor malvado A ti te ha gustado, besos callejero Y que me importa saber que tú tienes uno en cada esquina Esos son amores de la mala vida Amor por dinero, es amor malvado Amor por dinero, es amor malvado Amor por dinero, es amor malvado A ti te ha gustado, besos callejero Y que me importa saber que tú tienes uno en cada esquina Esos son amores de la mala vida Música 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 Música